¡Pickmin! 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 ¡Me tomo la medicación, chavales! ¿Cómo estamos? Aquí estamos, pigmin 3, chaval Que es un juego bastante curioso Que seguramente la mayoría de vosotros no sepáis ni de qué pollas va Así que os lo voy a comentar un poquito aquí ¡Ash! ¡Ahh! ¿Tengo algo, eh? ¿Tengo algo en la cara? ¿Eh? ¿Tengo algo en la cara yo? ¿Eh? ¿Por qué me miras así, eh? ¿Por qué me miras así? ¡Que te unto! ¡Que te unto! En este pigmin llevamos a Tres compañeros, este es uno de ellos que parece que se está No sé lo que está haciendo, pero se mueve muy raro ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Estos son los Pikmin rojos Son los malotes de los Pikmin, por así decirlo Son los que se dedican a dar de hostias a todo lo que pillan Eh... Como podemos ver... ¿Eh? ¿Qué coño hace, tío? ¿Por qué se tumba, macho? Y da saltitos, tío ¡Son felices! Como podéis ver, les encanta hacer bullying a toda la peña que pillan ¿No lo ves? Hay unos que tienen un capullo en la cabeza Y eso es porque son un poco capullos Que no Estos son los Pikmin amarillos Corren como la hostia y también pesan una mierda Así que sirven para tirarlos a sitios altos Son muy vagos, la verdad Siempre están tirados Joputas Estos son los Pikmin roca Digamos que son los DPS del grupo Los que se dedican a hostiar a todo lo que pillan Aunque más que una roca parecen una piedra de... Bueno, da igual, chicos Y estos son los Pikmin voladores Y nada, vuelan Y estos son todos juntos con cara de psicópata Los Pikmin se dedican a dar de hostias a todo lo que pillan Y luego, pues cuando ya lo han matado Chorizan todo lo que queda sin dejar ni las persianas Como podéis ver ahí, a los rojos y a los amarillos Llevándose un escarabajo gigante a la cebollita Que es donde crecen los Pikmin Estos son los pastillones, como los del Cristian Los Pikmin dan de hostias a la flor Cogen el pastillón y se lo llevan ¿Que para qué sirve? Pues para que crezcan más Pikmin Según el color crecen más de uno de otro ¡No muráis! ¡No muráis! Están muriéndose todos Están muriéndose todos Están muriéndose todos Y se me acaba el tiempo Están muriéndose ¡No muráis! ¡No! Y bueno, chicos Este vídeo era un poco una prueba Ya que tengo una capturadora Que como podéis ver Graba de puta madre Y seguramente me animaré A subir algún que otro videojueguillo Cuando se acaba el día Estos tres pibes se van Y los Pikmin contigo Con lo cual Los que se quedan en tierra Mueren Acosados y violados Por las fieras feroces Que viven en el lugar Bueno, chicos Después de esto Me voy Y que además ahora Tengo que ir al estudio Y nada Este vídeo es una seña Para que si queréis Que suba algún gameplay más O lo que sea O gameplays más curradillos Pues me dejéis aquí un like O me lo comentáis ahí abajo Sobre cualquier juego Que queráis que juegue O que quiera ver ¡Venga, hasta luego!